Ok mi gente pues estamos aquí, continuamos en las instalaciones de La Pulga recolectando llamadas como ustedes ya saben nos hemos dado la tarea de recolectar 100 llamadas para el gobernador Comper y del cual llevamos 36 así es que queremos pedirle 40 ya llevamos ok bueno pues ya vamos aumentando señores llevamos 40 llamaditas ya nos faltan 60 y con la ayuda de todos ustedes pues yo creo que vamos a recolectar los 100 así es que vamos a pedirle a todos ustedes gente bonita que anda aquí en La Pulga que nos apoyen con las llamadas queremos llamar, queremos hacer las 100 llamadas al gobernador para que vete la HB370 como ustedes ya saben esa ley pues nos va a perjudicar un poco a todas las personas que radica aquí en la comunidad de Norte Carolina así es que queremos el apoyo de todos ustedes así es que... Isabel Pacheco de Rica Exactamente ya por ahí tuvimos la llamada de la señora Isabel Pacheco, novedad Rita y también por ahí otra llamadita que nos hicieron así es que la invitación sigue... Decoraciones Valdez también nos apoyó con su llamadita así es que todas esas personas que se quieran enlazar con nosotros y tienen negocio o no precisamente que tengan negocio personas que anden aquí visitando La Pulga que con que cuentes con un teléfono con eso tienes para hacer una llamada no importa, no importa que seas o no seas lo que importa es que apoyes, desapoyes con una llamadita solamente es una llamada y lo único que tienes que decir el nombre y cuál es tu deseo de la petición y pues con eso no es mucho que pedir así es que mi gente somos bastante como comunidad hispana y yo creo que 100 llamaditas al lado de nosotros no hay nada verdad tendríamos que hacer 200 llamadas pero necesitamos más apoyo de ustedes por favor seguimos aquí en las instalaciones de La Pulga las personas que quieran, deseen apoyarse con una llamadita pues por aquí nos va a encontrar en el principal andén por aquí vamos a andar ok ahorita vamos a ir por allá para el lado del carrusel y si están por allá o las personas que quieran hacernos una llamada por ahí visítenos ok entonces nosotros vamos y por ahí estamos enlazados ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?